Pablo, hola, ¿cómo estás? ¿Santi? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Bueno chicos, ¿vieron el partido ayer? Sí. ¿Y qué sintieron el partido de Argentina con Ecuador? Emociones. Emociones. Cuéntenme más, ¿con quién lo vieron? ¿Dónde estaban? Yo estaba viendo con mi abuelo. Con mi familia, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi papá. Bien. Y cuando hizo más de un gol Messi. Cuéntenme esa sensación, ese momento. El mejor gol que dio Messi me emocioné mucho. Yo también. Porque yo pensaba que iba a perder, pero ganó. Bien. Y si lo tuvieran a Lionel Messi acá, ¿qué le dirían? Enfrente tuyo, ¿lo tendrías en este momento? Que los quiero y deseo conocernos un día. ¿Y vos? Yo también que los quiero y que los quiero conocer y que soy el fan. ¿Lo abrazarían? Sí. Bien chicos, vamos a Argentina. ¡Vamos a Argentina!